A final de cuentas fue un así como ir y venir en el de que, ah, la niña quiere cantar y no la vamos a dejar o lo que tú quieras Y llegamos a un acuerdo, y un acuerdo fue, ok, te gusta, te gusta ser, ¿quieres ser cantante? ¿Quieres sacar una canción artística? ¿Quieres hacer una carrera artística? ¿Y esto fue cuando tenías, qué, 17 años, 18? Sí, más o menos Hoy tienes 22 años, ¿verdad? 22, 22, este, ya estoy a una nada de acabar mi carrera y el trato fue precisamente eso Ya, ¿y qué estás estudiando? Yo estudio administración de empresas y una concentración en merca Ah, ya, o sea, el trato fue estudiar una carrera convencional y nosotros te vamos a dar chance de eso Sí, que al principio yo como que, o sea, para serte sincera, cuando tus papás te dicen no a algo, ¿sabes? Como que te brinca luego, luego Te dan más ganas de hacerlo, ¿no? Sí, exacto, es como que, ay, chinte, güey, o sea, como que yo decía, es que no voy a, o sea, como que yo veía esto de que el tiempo que me queda, ¿sabes? Es como, y que yo tengo este, esta pasión y esta fuerza por ahorita hacer todo lo de la música Y veía gente que, ay, yo no voy a entrar a las clases, yo mejor voy a tomarme un año Y yo decía, ay, pues a mí me gustaría Pero luego ya entrando a la universidad y ya ahorita a un semestre de terminarla Verdaderamente sí veo el por qué, ¿sabes? O sea, sí aprecio mucho el tener una carrera convencional Y ahora sí, con estas tablas que yo tengo en el mundo de los negocios, ahora sí adaptarlo al mundo de los negocios en la música Yo, yo soy súper partidario de que las carreras convencionales como tal, o sea, las típicas, ingeniería, licenciaturas, medicina, abogacía, etcétera Nunca te van a estorbar, sin embargo, definitivamente no es lo que tú tienes planeado hacer con tu vida O sea, en este caso, hay un cierto trato que tú tienes con tus papás que se tiene que seguir porque ellos te, bueno, desconozco Pero me imagino que vivías en su casa, lo que sea Entonces sí hay cierto trato de que al menos aquí en México, específicamente en el norte y en Torreón Sí hay un estigma muy feo por la gente que no se va por el camino convencional No solamente el artista, puede ser de que gastronomía, puede ser el futbolista O sea, bueno, el futbolista chance y no, porque si te ven muy pasional de tu aspecto, pues chance y sí Pero siento que es la única excepción a la palabra porque ni siquiera el básquetbol o lo que sea Pero aún así como que tener un trato con tus papás y tener como que el pensamiento Yo creo que yo voy a hacer esto porque lo hago porque me gusta Y la consecuencia es, en este caso, pues consecuencia es estudiar una carrera como tal convencional Pues ni modo, o sea, porque a veces tienes que trabajar 15 horas al día siendo albañil o siendo otras cosas Para que tú algún día puedes llegar a tener tu propia empresa o algo así En ese aspecto, tú que tanto te tomaste en cuenta, ok, ¿qué carrera voy a tomar para que me dé chance en esto? ¿O voy a agarrar una carrera que realmente me gusta y el tiempo que me sobre se lo voy a meter a mi pasión? Ah, muy buena pregunta Pues ve, yo soy el perfecto ejemplo de que cuando sales de prepa y te preguntan ¿Qué quieres estudiar? En realidad no sabes qué estudiar, ¿sabes? No, tienes 18 años, 17 años No, aparte deja eso, o sea, te vienen diciendo nombres de que Ah, licenciatura en mercadotecnia, en administración de empresas Y se escucha padre Sí Pero en realidad sabes qué haces estudiar, ¿sabes cómo? Entonces yo, eso es lo que más me temía De que es que yo no quiero estudiar una carrera, que voy a estar terminándola y me voy a estar lamentando Y me dejé guiar por, mi mamá fue mercadóloga O sea, mi mamá fue maestra y se egresó de mercadotecnia y todo Y a mí siempre me gustó lo que ella hacía en un tiempo que seguía trabajando A mí me gustaba lo que ella hacía en cuanto a diseño, el pensar en la marca y demás Fue algo que me encantó Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo unir esta carrera convencional a lo que quiero hacer yo? ¿Verdad? Entonces fue esa cuestión de, pues, mercadotecnia Tomo mercadotecnia y con mercadotecnia hago mi marca Que sería mi nombre artístico Anabí Este... Y de ahí despegamos Por circunstancias Así de esas veces que dices, el mundo está conspirando en mi contra Pues no puedo estudiar merca Me quedo estudiando administración de empresas Con la concentración en mercadotecnia Y sí hubo muchas veces en donde yo me... O sea, como que me torturaba porque decía Es que yo le estoy dedicando demasiado tiempo a la universidad Y en qué momento me voy a dar tiempo para empezar a escribir o demás ¿Sabes? Este... De hecho, así como que escribir canciones Lo empecé a hacer bien hace poco O sea, al sortarme y yo estar escribiendo en la laptop O en una libreta o así Desde hace poco Porque siempre estuve dudosa de que Ah, nunca he escrito una canción, ¿verdad? Y aparte es un dilema Porque a veces te pones a pensar realmente de que Estoy haciendo mi sueño Pero si esto no es realmente el sueño que yo quiero ser O sea, ¿qué tal si sí? O digo, ahorita me gusta mucho Pero el Fede hace 10 años O la novia hace 10 años Quería otra cosa Digo, en tu momento tú dijiste Que siempre a veces quiero cantar Pero hasta ahorita se empieza a verbalizar Y ahorita se empieza como que a ser realmente una realidad Y ahorita siento que entre los 18, los 23, 24 años Es un momento crucial para la... El turning point de la vida O sea, ahorita es cuando la puedes regar O sea, cuando estás en carrera Es cuando realmente puedes intentar las cosas Que realmente quieres intentar Sin remordimiento de que quede ir a la gente O sea, porque desgraciadamente Bueno, hay muchos podcasts en Torreón O sea, hay muchas, muchas, muchas iniciativas Pero la mayoría son de chavos de más de 25 años 24 años Y me da mucho tristeza que Hay varios que ya se han disuelto por lo mismo Que ya no tienen el tiempo necesario Como para tenerlo Porque pues ya a los 26 años, 27 años Ya a lo mejor estás pensando en crear una familia A lo mejor ya estás pensando en Ok, todos mis amigos ya se están casando O ya tienen una casa Y yo estoy aquí Digo, tratando de ser futbolista Tratando de hacer otras cosas Y siento que en esta edad Como que existe aún así el miedo Aparte del que dirán De que, güey, y si la riego Y el tiempo no lo puedes comprar O sea, entonces Siento yo que es de muy O sea, aquí siempre lo premiamos mucho Por eso me encanta tener gente Como a ti en el programa Que puede ser que el día de mañana Ya no seas a la naví Que tú pensabas que iba a ser el día de hoy Sin embargo Siento que un factor común De todas las personas que vienen aquí Es que Yo sí siento que el éxito La cuestión del éxito es extrapolable O sea, si el día de mañana A lo mejor no llegas a ser la mercadola Que tú querías ser en su momento Pues a lo mejor lo transformas en la cantada O a lo mejor lo transformas en que Ahora vendes Ahora eres la CEO de Coca-Cola O sea, es como Siento yo que Que sí se puede extrapolar La mentalidad de un ganador